Y a esta hora le ofrecemos lo más sobresaliente del mundo de las artes y las letras. Para ello recibo nuevamente a Gabriela Sánchez. Adelante, Gabriela. Buenos días para ti, Yanela, y para toda la teleaudiencia. Así es, primer encuentro con la cultura en la revista. La vigésimo primera edición del evento Primavera Teatral concluye hoy en la provincia de Granma. La cita reunió a más de medio centenar de artistas, teatrólogos y dramaturgos provenientes de todo el país en una edición que por primera vez sesiona con carácter online y presencial. El Primavera Teatral vuelve a cartelera. Ha recobrado su carácter anual y en el 43 aniversario de su anfitrión Pequeño Príncipe junta nuevamente de manera presencial a teatristas y estudiosos del antiquísimo arte de las taulas. Son los talleres, son los espacios de la crítica, también son los espacios del compartir, de socializar. Y yo creo que es una de las mejores maneras de uno saber cuál es el rumbo que va llevando nuestro teatro, cuál es la salud que vamos logrando. Salas de teatro y espacios comunitarios acogen a público artistas e invitados y entre presentaciones, debates y cofradía ocupan sitio importante los homenajes a quienes partieron dejando su valiosa impronta y aquellos que cada año, mochila en ristre, parten a vecindades de difícil acceso. La guerrilla ha escrito una página en la historia del arte, de la cultura, del trabajo cultural comunitario muy hermoso. El homenaje a la guerrilla de teatreros devino un momento peculiar. Al mismo asistieron las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio, en tanto desde Sena se validaba el magisterio de René Reyes y la grandeza presente en el arte que llega a aquellos que no tienen acceso a los teatros. Como hace algún tiempo, el Primavera Teatral integra sus jornadas a estudiantes de actuación de la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Sedeño, para quienes la oportunidad deviene ocasión de lujo. Realmente aprendemos mucho, además de que todas las técnicas que nos brindan, el artista tiene que tener un sagrado conocimiento a diario y realmente es impresionante lo que nos pueden aportar. Más de una decena de agrupaciones teatrales asisten a la vigésimo primera edición del Primavera. Entre ellas destacan Teatro del Viento, Estudio Teatral Macubano, Estragente Polichinela, Teatro sobre el Camino y todos los colectivos de las artes escénicas en Granma. Ellos, por estos días, cambian para bien la cotidianidad y además de las presentaciones, ponen a disposición del público talleres y debates en torno a los desroteros del teatro en nuestra nación y exposiciones. El evento tiene esta vez el desafío de superar expectativas y confirmarse como una de las plazas más importantes entre las de su tipo en el país. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión. El V Festival de Cine Europeo se desarrolla en Cuba hasta el próximo 29 de mayo. Para hoy su programa invita a la predicción de la cinta de ficción Pedro e Inés en el Palacio del Segundo Cabo del Centro Histórico Habanero a las 4 de la tarde. Se trata de una coproducción de Portugal, Francia y Brasil. Una historia sobre el rey portugués Pedro llevada a la actualidad. Mientras, para mañana tiene como propuestas los filmes Salón Romy y Dioses de Molenbeck en los cines 23 y 12 y La Rampa respectivamente a las 6 de la tarde. Y la película Su Trabajo en el Palacio del Segundo Cabo a las 4 de la tarde. Con esta invitación finalizan las notas culturales en este primer tiempo. Tenga muy buenos días.